Hoy nos acompaña en Valencia en la red Jesús Tapia, alcalde de Grijota y candidato del Partido Popular a la Alcaldía en estas próximas elecciones. Buenos días Jesús. Hola, buenos días. Bueno Jesús, primera pregunta que siempre se la hago a los candidatos que son actualmente alcaldes. ¿Por qué se decide presentar una legislatura más a la Alcaldía? Los motivos pueden ser muchos, pero principalmente porque tengo ilusión. Y creo que puedo ser útil para mi municipio y para mis vecinos, eso principalmente. En unas declaraciones suyas realizadas recientemente, han manifestado que en esta legislatura se ha dado respuesta a los compromisos adquiridos, tanto en el día a día como en la ejecución y la puesta en marcha de proyectos. A grosso modo, háganos un balance de lo que han sido estos últimos cuatro años. Uf, tenemos tiempo, ¿no? Puedo explicarse. Sí, vamos a ver. Es una legislatura en principio complicada. El tema del COVID ha trastocado lo que es una legislatura de carácter normal, como tradicionalmente hemos tenido hasta ahora. Pero nosotros, en el compromiso que presentamos a los vecinos en el año 2019, estaba lleno de proyectos muy ambiciosos, ¿no? Pero que eran a la vez necesarios para el municipio. Nosotros plasmamos en ese programa electoral lo que necesitaba Grijota. Hemos dado pasos importantes durante esta legislatura complicada y casi reducida a la mitad para realizar inversiones. Y hemos dado pasos avanzados de forma muy importante. La obra, una de las obras importantísimas que necesitaba Grijota para seguir creciendo y para mantenerse en el estado que está es la creación de una depuradora de aguas residuales. Hemos conseguido que esa planta esté ya en ejecución, la obra, y que, bueno, pues entrará en funcionamiento a finales de este año. Por lo tanto, eso no da solo respuesta a las necesidades que tenía el propio municipio en sí, sino que va a ayudar de forma importantísima a legalizar todas las construcciones que tenemos en la carretera, en las 615 principalmente, y va a afectar directamente a más de 400 subiendas, más de 400 familias que van a poder legalizar de una forma mucho más sencilla esa edificación y tener los recursos esenciales como es el abastecimiento y el saneamiento. Después, pues te diría que hemos hecho esfuerzos importantes durante estos cuatro años en la contratación de personal para dar trabajo a mucha gente de Grijota. Posiblemente una media de 12 o 14 personas al año han tenido un contrato de seis meses en el ayuntamiento durante cada uno de los años y le ha permitido poder seguir manteniendo una vida normal. Hemos hecho inversiones en pavimentaciones en muchas calles, hemos pavimentado uno de los caminos que conecta tres zonas residenciales con el municipio, que es el camino de Paredejas, que beneficia la urbanización en Dos Pasos, Puente Don Guarín, Orgatilla y alguna más. Y ese es uno de los pilares principales también que teníamos en el programa electoral. Acercar, nuestro municipio es así, las características que tiene están muy alejadas, hay muchas zonas residenciales del casco urbano, y lo que queremos es acercarles a todas las urbanizaciones a ese casco urbano y al casco urbano a las urbanizaciones. Eso será uno de los pilares del proyecto de los próximos cuatro años. Hemos tenido que hacer mejoras en la planta potabilizadora de agua, estamos ahora finalizando una obra de una reconstrucción de un edificio de las antiguas escuelas, que va a ser un edificio multidisciplinar, destinado a la mayoría de la población de Grijota, pero principalmente a los jóvenes. Hemos invertido mucho dinero también en la compra y adquisición de maquinaria para poder dar servicio de mantenimiento de calles y parques y jardines a ese municipio, que como te decía, disperso, y que entre la urbanización Ciudad de la Juventud y el Tiento, a la urbanización, por ejemplo, del Jardín de la Pinilla, hay siete kilómetros y medio. Y tenemos un montón de miles de metros cuadrados de zona verde municipal, a la que antes no podíamos mantener. Hemos llegado a acuerdos con las urbanizaciones legalmente constituidas en el mantenimiento de sus calles, de sus parques y jardines y de su alumbrado público. Hemos trabajado en proyectos importantes con el Ministerio para conseguir medio millón de euros para reformar el alumbrado público, que convertiremos en la próxima legislatura. También conseguimos una subvención de 300.000 euros, 280.000 para ser más exacto, para esa reforma de ese edificio de las antiguas escuelas que te he comentado antes. Y bueno, en definitiva, y luego las grandes pequeñas cosas, y seguro que muchas que se me olvidan, por ejemplo, la reforma de un espacio del ayuntamiento para la atención a las personas que necesitan atención del CEAS, del Centro de Acción Social. Bueno, en definitiva, otros tres locales también para que esa población tan joven que tenemos, que podemos hablar luego de ella, me imagino, tengan espacios para poder realizar actividades. En definitiva, creo que no hemos perdido el tiempo y creo que la confianza mayoritaria que nos desopositaron los vecinos de Grijota en el año 2019 no la hemos defraudado. Por supuesto que quedan muchas cosas por hacer, por supuesto que habrá habido cosas que nos hayamos equivocado, pero lo que nadie duda es que el trabajo ha sido duro y constante. Muchísimos proyectos, muchísimos proyectos. Pero bueno, además de todo esto, algo de lo que no pueden presumir muchos municipios es de haber ganado población y Grijota sí que lo ha hecho, ha aumentado unos 400 habitantes. ¿Cuál es la línea en la que se está trabajando para conseguir este aumento? Y bueno, esperemos que vaya más también. Sí, sin duda, pero que nos den un poquito de tiempo para poder crear infraestructuras y poder dar respuesta luego a las necesidades de toda esa población. Es verdad que en Grijota se ha conjugado la oferta de vivienda que existía de años atrás, que se había quedado sin vender, y la demanda de las personas que, tras el COVID, han querido buscar una vivienda en el medio rural y en un municipio cercano a la ciudad. Y bueno, pues ahí teníamos esa oferta de vivienda, principalmente en la Ciudad de la Juventud y también en la urbanización de la Ciudad del Golf. Y al final, pues es verdad, como tú dices, en números redondos, iniciamos la legislatura en 2019 con unos 2.220 y tantos habitantes y ahora estamos en 2.747. Si cogemos los datos publicados por el INE, que son a 1 de enero del 22, vemos que nos han reconocido 2.606, pero la realidad a día de hoy son otros 140 y tantos más. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de esa población es gente joven. Tenemos cerca de 500 niños, creo que son 496, te hablo de datos, de hace una semana, del padrón. Menores de 12 años, gran parte de luego, otros tantos en el doble, son los padres de esos niños y la gente joven. Tenemos como dato, en una población de 2.700 habitantes, 96 personas mayores de 75 años. Es una cosa, en el municipio de IJ, IJ es completamente distinto a la realidad que, desgraciadamente, tenemos en muchos municipios de la provincia. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos instalaciones para poder realizar actividades con nuestros niños y con sus padres. No tenemos un pequeño pabellón cubierto para poder realizar actividades deportivas y no deportivas, principalmente durante el invierno. Y ese centro de acogida a todos, que ahora en IJ, el máximo espacio que puede reunir son escasamente 100 personas para poder disfrutar de una obra de teatro o de una cualquiera de otra actividad. Ahí tenemos que avanzar. Y luego tenemos que avanzar en comunicaciones. Todas esas personas que han llegado de golpe, pues, en algunas zonas, como estamos hablando de la urbanización del Tiento y la ciudad de la juventud, necesitan otras infraestructuras nuevas para poder acceder a su urbanización, porque acceden, principalmente, solamente por una de las calles. Durante estos cuatro años, hemos comprado un nuevo terreno cercano al lado de esta urbanización, de cuatro hectáreas, para dedicarla a dotación exclusivamente municipal, para poder construir ese pequeño pabellón y para poder construir en el futuro otras nuevas necesidades que tenga el municipio. Y ya no solamente vamos a dar valor a ese espacio con ese pabellón, sino que vamos a generar un nuevo vial, unas nuevas calles, que van a permitir que todas las personas que viven en esa urbanización puedan entrar y salir por Grijota, por otros sitios, y asegurar una circulación vial y una comunicación, una movilidad a las personas importante. Comentaba antes que en estos momentos sí que está en construcción el centro multifuncional Puerta de la Villa. ¿Para qué se va a destinar este espacio? Sí, ese es el edificio que te comentaba antes. Está situado en lo que nosotros llamamos Puerta de la Villa, pero es el edificio de las antiguas escuelas que te comentaba antes. Ese centro, como te decía, al ser el único espacio ya importante que tenemos en el municipio, nuestra idea inicialmente era destinarlo exclusivamente a la gente joven, pero como te decía, hay horarios y durante la semana, de lunes a viernes, por las mañanas, que también va a estar al disfrute de otros colectivos y de otras personas, como personas mayores, o de mediana edad, o colectivos de mujeres, para hacer un montón de actividades. Es el único espacio que tenemos por ahora y el que queremos poner en valor lo antes posible, pero la verdad es que la situación económica y la coyuntura de la inflación y los problemas de la construcción se ha retrasado cerca de tres o cuatro meses. Ya tenía que estar en funcionamiento, pero no ha podido ser. Pero al final, yo creo que es una de las actuaciones más importantes que hemos hecho durante la legislatura, que al municipio de Grijote, gracias al trabajo realizado y las subvenciones recibidas por parte de la Junta de Castilla y León y lo que te comentaba también antes del ministerio, pues el ayuntamiento, en una inversión cercana al medio millón de euros, va a poner una cantidad muy pectante. Hablaba antes de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales, se están ejecutando ahora mismo las obras, sí que comentaba que era un proyecto muy necesario y me imagino que podemos decir que es uno de los proyectos de mayor relevancia, más ambiciosos, que se han llevado a cabo en esta legislatura. Sin duda, en cuanto a la cuantía de ese importe económico que se acerca a los cinco millones de euros y en cuanto a la necesidad, es una obra necesaria, obligatoria. Grijote no depura sus aguas residuales, llevamos años sin depurar las aguas residuales y eso incumplimos todas las normas habidas y por haber y además te frena el desarrollo. La Confederación Neográfica del Duero, debido a esta situación, pues nos ha tramitado más de media docena de multas que cada vez van avanzando y claro, cualquier proyecto que tú quieras poner en marcha, de crecimiento, bien desde el punto de vista de vivienda o bien desde el punto de vista empresarial, los informes van a ser negativos porque si no depuras el agua con las personas que viven actualmente, pues no te van a dejar crecer. Por lo tanto, la edad es necesaria y obligatoria. Hablaba también antes de las urbanizaciones, algo que podemos destacar y que hará más fácil, más cómoda la vida de los vecinos de las urbanizaciones del Tiento y de la Ciudad de la Juventud es ese nuevo vial que va a conectar el casco con el centro de la localidad. Me imagino que es un proyecto también muy necesario para facilitar la vida de estos vecinos. Sin duda, tanto para estos vecinos como para todos. Como te comentaba, Grijota necesita hacer muchas infraestructuras para dar respuesta a la gente, a las personas y principalmente la construcción de ese pabellón. ¿Qué nos pasaba en Grijota? No teníamos ninguna planificación. Ni siquiera había el suelo para poder construir ese pabellón. Y lo que hemos hecho, como te decía, es comprar esas cuatro hectáreas, son 39.000 metros, y que nos va a dar respuesta a la organización urbanística y a la construcción de esos espacios que a la vez también tendrán sus zonas verdes y su zona de paseo. Esa obra está financiada, bueno, suma 400.000 euros. En su totalidad, la calle principal. Son calles bastante anchas, es una zona que necesitamos hacer muchos aparcamientos, tanto de coche como de autobuses, y tenemos que analizarla completamente. Incluso tenemos hasta un arroyo de confederación que ahí en esa zona se rehabilitará y se hará un paseo bonito. Ya está financiada, destinamos los planes provinciales que nos corresponden al municipio de Grijota para el ejercicio 22 y 23, que son 136.000 euros cada año, sumamos, son 272.000, y ya están adjudicadas esas obras por parte de la Diputación, y solicitamos una subvención a la Junta de Castilla y León, a la Presidenta de la Junta, a final del año, y nos concedió también los 135.000 euros para sumarles esos 272 y irnos a los 405.000, que es el total de la obra. Lo que quiero decir, resumiendo, es que ya se han dividido en tres fases las obras, dos ya están adjudicadas por la Diputación, adjudicadas, y la otra, el dinero está en nuestro poder ya, en nuestras cuentas, y sacaremos la licitación en breve, estamos en una época ahora. Pero bueno, la Administración sigue, nosotros no queremos parar ni un solo día, y saldrá en la plataforma de licitación del Estado, no tardando, para que al final la empresa que lo coja, o las empresas que lo cojan, hagan toda la obra lo antes posible, y de una forma, y de una sola vez. Claro. Eso es. Seguimos hablando de urbanizaciones, ¿queda alguna urbanización en situación irregular? Sí, quedan bastantes. ¿Y qué está previsto hacer para legalizarlas? Bueno, ellos han tomado, a ver, quedan unas cuantas por legalizar, y unas cuantas que también ya están en el final del trámite de legalización, ante la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente, otros ya han conseguido esa autorización en el año pasado y en el anterior, y les queda ejecutar las obras. Es un proceso muy laborioso la legalización de este tipo de urbanizaciones, es muy difícil cuando ya has construido cumplir la ley de urbanismo, pero han hecho un gran esfuerzo muchos de los vecinos, o todos los vecinos que han dado ese paso, ahora tienen autorización la urbanización del Tarragoso 1, o del Tarragoso 2, estamos finalizando la urbanización del Hito, ya ha finalizado la Pinilla, o sea, estamos hablando de más de 250 viviendas, estamos hablando de, importante, quedan otras, pueden quedar dos, tres, Cañada Real también está legalizada, por llevar esos trámites, pero como te decía, son trámites complicados. Al final, sí puedes poner sobre un papel una organización urbanística que te puede pasar la Comisión Provincial de Urbanismo, y todos los informes sectoriales de Confederación Neurásica del Duero, Red Eléctrica Española, bueno, de otros muchos, se tarda en tramitar un expediente de estos, una vez llegado al final y teniendo el proyecto, un año de papelero, y luego hay que ejecutar esas obras, que no es fácil, ¿no? Y bueno, como te decía, que cada una de esas urbanizaciones, en su proceso de legalización, tendría que construir su depuradora de aguas residuales, y tendría que tramitar su autorización ante la Confederación Neurásica del Duero para hacer subvertidos a la cauce de la Confederación. Todo eso cada vez es más complicado, cada vez es más costoso, y las medidas son mucho más, digamos, estrictas, para que esos vertidos sean lo mejor posible cada vez. Con la infraestructura de la depuradora de aguas residuales, de eso se olvidan, les beneficia mucho más, ya no tienen que hacer esa inversión, no tienen que hacer ese papeleo, y no tienen que tener un mantenimiento continuo durante toda la vida que tengan esas infraestructuras. Por lo tanto, si en un principio, en el proyecto inicial, no llegaba, digamos que la tubería se quedaba a unos 300 metros de todas estas urbanizaciones que estamos hablando, y hemos llegado a un acuerdo con la Junta y se va a ampliar esos 300 metros, digamos, para que todo el mundo se sitúe, lo que es el nudo del cruce para ir a Osillos, y la subestación de Grijota, no de Osillos, hasta ese nudo va a llegar la tubería y los demás lo que tienen que hacer es una zanja de X metros, y empalmar, y nada más. Sí que le hubiera gustado, no sé si continuará trabajando en ello, conseguir esa financiación para la rehabilitación del edificio de la antigua Harinera. ¿Seguirá en ello? ¿Seguirá insistiendo en ello? ¿Si continúa en la alcaldía? Sin duda, hasta el final. Eso es uno de los proyectos que daría un cambio importantísimo al municipio de Grijota, en todos los sentidos, desde el sentido de reconocimiento a nivel provincial y regional y nacional con una instalación como esa, y desde el punto de vista social del municipio de Grijota por los espacios que iban a crear para el disfrute de los vecinos del propio municipio. Es un proyecto que llevamos defendiendo y presentando, creo que ya son cuatro o cinco convocatorias del ministerio del 1,5% cultural. En algunos momentos nos hemos quedado ahí casi a punto de conseguirlo, y en otros muchos no ha sido así. Ahora mismo, el día creo que es el 12 de mayo, finaliza una de las convocatorias que ha abierto otra vez el ministerio. Ya tenemos el proyecto presentado, lo estarán presentando en estos momentos, posiblemente en la plataforma del Estado, y lo que hacemos es conjugar, rehabilitar ese edificio, conjugar lo que es una parte de hostelería con una zona cultural y municipal para el disfrute de las personas, con un auditorio en la parte, en el último piso, de más de 1.500 metros cuadrados. Algo que hace falta, ¿no? No importa tener un espacio amplio para... Sin ninguna columna, rehabilitamos o instalamos la turbina. Es un proyecto que es autoabastecible y emisiones cero. Desde el principio, ese proyecto es instalar la turbina en las instalaciones que el propio salto del canal ya tiene, porque fue una fábrica de luz, como todos los santos del canal, y la instalación de la turbina para generar electricidad y mantenimiento de ese edificio, tanto de luz como de cualquier tipo de energía, tanto de la calefacción como de la airacondífera. Y, bueno, pues ahí estamos. Hemos estado reunidos durante esta legislatura en tres o cuatro ocasiones con la Confederación Hidrográfica del Duero para que nos apoyaran este proyecto. La verdad es que han sido buenas palabras, pero al final no llegan los hechos. El edificio se nos cae. Es una espina que tengo ahí clavada, pero que no vamos a parar bajo ningún concepto en poner en valor ese edificio. Hay que pelearlo. Si hablamos de promoción turística, en estos próximos cuatro años, ¿cómo le gustaría seguir trabajando? ¿En qué línea? Ese edificio es el principal. Es el principal. Es el principal. El canal de Castilla es lo principal. Ahí en ese edificio, también en su reconstrucción, alojamos un pequeño albergue, albergue, hostal, para personas que estén caminando o en bicicleta por el canal de Castilla. Y bueno, pues lo que son todos los entornos del canal de Castilla, ya hemos solicitado nosotros desde hace un año a la Confederación Hidrográfica del Duero la concesión del parque que está junto a este edificio, que va hasta la vía, con el fin de potenciar ese espacio junto al canal de Castilla y aumentar el pantanal, poder practicar un deporte de las piraguas o algún otro, acondicionar ese parque para que la gente pueda disfrutar. Y bueno, pues todo eso con administraciones, la verdad que son muy lentas en su concesión, como te decía, un año esperando a que nos den esa concesión sin pedir inversión. Ya no buscaríamos nosotros la inversión por otra vía, porque si pedimos dinero, pues más lento todavía, ¿no? Y bueno, pues yo espero que todo eso se desbloquee y llegar al día en el que podamos integrarlo todo eso junto a un campo de gol que está a 300 metros y que, bueno, como yo reivindico siempre la confederación, el tramo del canal de Castilla, de este tramo que estamos hablando, de las exclusas, desde la 30, la 29, la 28, ya si vamos al Serrón, que hay otras tres, es principalmente el único de los pocos sitios del recorrido del canal de Castilla que pasa por el centro del municipio. Si hacemos todos un poco de memoria, el canal de Castilla que pasa por un montón de pueblos de nuestra provincia y la de Valladolid y Burgos, pasa por las afueras. No influye tanto el canal y sin embargo en Grijota es el centro, es el centro, vas al catastro, pones un compás donde está lo que es el municipio de Grijota y son las exclusas 28 y 29 del canal. Hablaba antes de, bueno, el elevado número de habitantes jóvenes, de edad joven que vive en Grijota. ¿Qué bondades tiene Grijota para que la gente joven vaya a vivir allí? Yo creo que es un pueblo que se vive muy bien. El canal, el canal de Castilla es una de las cosas que tiene integradas dentro del municipio y que atrae mucho. Principalmente, como hemos hablado al principio, hemos tenido suelo, hemos tenido vivienda y la gente quería venirse a un pueblo y les ha encajado bien porque, por ejemplo, en lo que hablamos de la ciudad de la juventud son viviendas que tienen una parcela entre 600 y 700 metros de media, te permite tener tu vivienda, un espacio donde hacer muchas cosas y completar lo que es una zona que tú puedes estar agradable. Los paisajes son bonitos, mires donde mires, tienen la montaña de la Autilla a un lado, el otro monte al otro, el canal de Castilla en el medio. Mucha gente joven junta, mucha joven junta. La verdad que el colegio es un encanto, el equipo directivo es un encanto, la gente está encantada también en el colegio. Luego, pues oye, tenemos que mejorar para esos niños y sobre todo los adolescentes esos espacios y darle esa vida. Pero es un pueblo muy vivo, muy vivo, trabajan muy bien también en el AMPA, hacen un montón de actividades y lo que falla es el ayuntamiento, fallan las infraestructuras. Claro, bueno. Fallan las infraestructuras. Yo creo que, y igual estamos a cinco kilómetros de Palencia, hemos trabajado mucho también en la mejora del transporte, ahora vamos a dar pasos a mayores y espero que toda esta ley del transporte que se lleva hablando desde hace unos cuantos años en las Cortes de Castilla y León se ponga en marcha y que los pueblos de la Alfoz tengamos más bien a mismo la hora de coger el autobús, pero hasta para coger el autobús tenemos problemas. ¿Por qué? Imagino que habrás oído la creación de una rotonda en Grijotas hablando. O sea, ahora si en el momento que sales del nudo del puente Don Guarín y en lugar de tirar para Carrión tiras para hacia Grijotas a la 613, pues el autobús para coger a las personas que viven en las urbanizaciones del margen derecho las tiene que coger cuando va a Grijotas, subirles al pueblo, esperar a que sea el autobús y para volver, o sea, no hay donde parar. Entonces, esa rotonda principalmente es necesaria para mejorar la movilidad de las personas. No es posible que en estos momentos y con tanta población no tengamos un sitio donde parar. A la vez ya pues vamos a hacer un anexo de conexión a través de la fábrica de Mecalus y ya una vía de servicio que empalmaremos con la urbanización del Golf y tendremos una vía de servicio, otra vía de comunicación de entrada y salida que no sea la propia carretera y que va a facilitar cuando venga el autobús pues va a parar y venir. Hemos mejorado el transporte para los chavales para venir al instituto a otros centros que no son los concertados o los que les toca a las personas de Grijota, deciden otros centros o chavales ya de bachillerato que tampoco tienen transporte o chavales de formación profesional de grado superior. Pues hemos reforzado los horarios a las siete y media o ocho menos cuarto de la mañana y ahora vamos a poner algún autobús por la tarde durante los fines de semana y hemos aumentado las paradas en Grijota. Estamos ya como en las ciudades. Antes teníamos dos puntos de parada, Ciudad del Golf y el Pueblo y ahora subimos ya en algunos viajes a la Ciudad de la Juventud y el Tiento porque están de esas otras paradas a más de dos kilómetros. Sí. Entonces, bueno, tenemos que avanzar en todo, en todo. Sí, sí, vemos que tenéis muchas ideas en las que trabajar. ¿Alguna más que se nos quede que no hayamos comentado? Seguro que se nos queda alguna en ti. ¿Y que llevéis en ese programa electoral? Bueno, en el programa electoral después de la conversación que hemos tenido lo puedes deducir. Principalmente vamos a seguir trabajando como prometimos hace cuatro años en comunicar las urbanizaciones con el casco urbano. Ahora creo que el resto de partidos que se presentan piensan más o menos lo mismo pero durante esta legislatura cuando decidimos pavimentar ese camino de paredes que une esas urbanizaciones con el pueblo me llegaron a decir que pavimentaba caminos de remolacha. Creo que ahora ya algunos han llegado a la cordura y entienden que eso tiene que ser así. Pero bueno, la realidad es la que es y bueno pues ahí vamos a seguir trabajando por supuesto no vamos a parar en trabajar para intentar reconstruir el edificio del canal sin duda y desarrollar lo que estamos hablando desarrollar la rotonda que acabamos de hablar construir el pabellón que acabamos de hablar ejecutar el dinero que tenemos del instituto del IDAE para reformar el alumbrado público que este año me imagino como otros ayuntamientos nuestro gasto en alumbrado se ha duplicado hemos pasado de pagar 80.000 euros a 160.000 o sea cuanto antes hagamos esa obra antes empezamos a reducir costes y podemos destinarlo a otras cosas y bueno y principalmente pues lo que estamos hablando ya me reservo tampoco voy a dar todo mi programa electoral alguna cosa la reserva exactamente bueno ya por último Jesús si se diera la circunstancia de que tiene que pactar con algún otro partido para poder gobernar ¿lo haría? bueno yo espero y deseo que no y espero y deseo y pido a mis vecinos de YJ que bueno creo que no les he defraudado durante 3 o 4 años y les pido otra vez su apoyo para llevar a cabo lo que estamos lo que hemos estado hablando en esta entrevista ¿no? si me diera el caso yo lo que voy a poner encima de la mesa es programas programas programa y programa no sé lo que pensarán otros nosotros otros dos partidos se presentan yo creo que esto no es un partido que se juega el 28 de mayo y a ver quién gana quién pierde quién empata y cuando llegan las épocas electorales la gente que no veis normalmente aparece y se ven hoy en el boletín oficial de la provincia esto es un compromiso de 4 años el día 29 de mayo llega el día 29 de mayo 30 y durante 4 años hay que trabajar por el municipio hay que trabajar por la gente de ese municipio y eso es el compromiso que tengo ya lo he demostrado hace 4 años pedí la confianza creo que no he sido defraudado con mis errores y eso es lo que van a tener Jesús Tapia es el que van a tener para los próximos 4 años y yo creo que no va a ser necesario y si fuera necesario como te decía pondremos el programa encima de la mesa y pactaremos programa yo creo que otros partidos pues han tomado decisiones en la elaboración de sus listas que no acercan mucho al diálogo con el Partido Popular en Grigota pero bueno yo no tengo cerrado ningún ni apuesta a nadie estamos para el Partido Popular PSOE y Vox podría pactar con cualquiera de los dos pues muy bien Jesús pues muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte muchísimas gracias a vosotros y gratis